Mírame como voy caminando, parece que fuese reflexionando Acércate la vida, o de mi hermano, o de las chagas, o del trabajo Pero en realidad, solo camino por un camino lleno de piedras Si me importa, tres cominos y solo veo gente de mierda Tantos santos en paredes, y yo aquí sin ustedes Solo como casa, que está de lujo, todos se van, soy parte de un embrujo Tantos cuadros en paredes, para encontrar lo que a veces se pierde Solo como pulpo en el océano, nadie ve que entre tinta me oculta dos La cualidad me ha vuelto todo, lo que un loco representa de un modo Un poco atracto y lleno de todo, pues el hogar difícil es de todos mis pocos Y si ya lo sueño un poco, menos que poco, es porque perdí el chance de ser un tonto O tal vez un ciego que no pudo ver, que para ser feliz me tengo que querer Tantos santos en paredes, y yo aquí sin ustedes Solo como casa, que está de lujo, todos se van, soy parte de un embrujo Tantos cuadros en paredes, para encontrar lo que a veces se pierde Solo como pulpo en el océano, nadie ve que entre tinta me oculta dos Hello my darling, make me happy No te pongas nerviosa, estate tranqui Yo estoy aquí, aunque no lo notes Contra todo te defenderé, como rinoceronte Como una mariposa, te conmoveré Como un olaje, te moveré Yo eres la reina de mi ajedrez Que está aquí, me acompaña hasta la vejez Tantos santos en paredes, y yo aquí sin ustedes Solo como casa, que está de lujo, todos se van, soy parte de un embrujo Tantos cuadros en paredes, para encontrar lo que a veces se pierde Solo como pulpo en el océano, nadie ve que entre tinta me oculta dos Tantos santos en paredes, y yo aquí sin ustedes Solo como casa que está de lujo, todos se van, soy parte de un embrujo Tantos cuadros en paredes, para encontrar lo que a veces se pierde Solo como pulpo en el océano, tal vez que entre tinta me oculta todo Tantos santos en paredes, tanta soledad que solo duele Tantos dedos para que solo tiemblen, tantas heridas como sostenerse Tantos cuadros en paredes, si hice algo mal que me encarceles Tantas fotos en paredes, que te recordan lo que ya no tienes